Se ve que hoy ha salido el sol, o al menos eso dicen en la radio. Mientras escucho a los pájaros cantar como jamás lo habían hecho antes. Ahora vos te haces y despiertas a mi lado, con un perfecto hilo de voz. Me das la bienvenida a un nuevo día, todavía no das pistas sobre si crees que ha sido un error, no hay cortinas en la habitación. Solo dos cuerpos que sin querer se hieren, cubro tus pechos con mis brazos. Si tú me acaricias el pelo, las vecinas se broncean y critican, en vez de dejarse llevar. Quizás sea tu cuerpo lo que envidian, y tú sigues sin dar pistas sobre si crees que ha sido un error. Y estoy tan bien, me siento bien contigo. Estoy tan bien, me siento bien contigo. Me siento bien, me siento bien, tumbarme aquí contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!